El número de mexicanos en situación de pobreza creció dramáticamente en las últimas tres décadas. En 1984 había 38 millones de personas en situación de pobreza y esa cifra alcanzó los 53 millones en el año 2012. El número de mexicanos en pobreza alimentaria, que era de 6 millones en 1984, pasó a más de 10 millones en el año 2012. Esta situación es muy importante porque la política pública nacional debe considerar la forma de revertir los elementos que causan el aumento de la pobreza, particularmente la educación, la salud y la alimentación de millones de mexicanos. La evaluación de la política pública nacional debe caminar entonces hacia la reversión de las causas estructurales que causan la pobreza, tanto los elementos de calidad educativa como los elementos que determinan la participación de la sociedad en la toma de decisiones. Es relevante la construcción del capital social de México que se requiere para revertir la situación de la pobreza en las comunidades rurales, en las zonas urbanas, para la construcción de nuevas oportunidades de producción, de nuevas oportunidades de crecimiento de empresas para los mexicanos. En la medida en que la política pública atienda esto, podremos revertir la pobreza. Esa es la nueva tarea del Coneval.